Estas son algunas razones por las cuales no hace falta actualizar a Windows 11, todo previo al lanzamiento del nuevo sistema operativo. Vámonos con esa intro y comenzamos. Y muy buenas a todos como siempre, bienvenidos a un sensacional video, quiero destacar que este video para nada es ninguna clase de hate a Windows 11, todo bien, simplemente que hay que ser la contraparte, obviamente no hay que ser demasiados fanboys y bueno, hay que destacar que si bien es cierto, Windows 11 comenzará a llegar oficialmente mañana 5 de octubre de 2021 y ya sabemos todo el anunciado acerca de esta nueva versión de Windows, Windows, obviamente siempre va a haber contrapartes, siempre va a haber toda clase de bandos, los que les guste demasiado Windows 11, los que no les guste tanto el nuevo sistema operativo y bueno, obviamente he armado algunas razones por las cuales, pues prácticamente hay que darle la razón a esta clase de personas que no les gusta el Windows 11, no hace falta actualizar a Windows 11, se quedarán ahí en Windows 10, son algunas de las razones, pues tras obviamente tirar a la basura los planes de Windows 10 X que iba a tener esta clase de modernización de Windows y enfocarse en la nube y los dispositivos híbridos, Microsoft dio la vuelta y decidió saltar a este mencionado Windows 11, lo hizo además hablando de el entrecomillado rejuvenecimiento visual radical y atención al mínimo detalle, sin embargo la realidad del Windows 11 que tenemos es una que no justifica demasiado el salto y por ello estas son algunas de las razones por las que ni es necesario contemplarse actualizar, al menos no de forma inmediata, de primera mano Windows 10 no se va a quedar sin soporte, nadie tiene que correr preocupado desde ya para poder migrar de Windows 10 a Windows 11, porque Windows 10 contará con un soporte oficial hasta el 2025 y viendo como la historia ha demostrado que Microsoft tiene a extender el soporte de sus sistemas operativos, debido al usualmente alto número de usuarios que se quedan rezagados ahí por años, pues es claro que seguramente aún se extenderá más el soporte a Windows 10, si no estás seguro o si tu equipo ni siquiera es compatible, tienes mínimo 4 años para pensarte bien si vas a comprarte una nueva PC o prácticamente a tomar tus decisiones, Windows 10 seguirá recibiendo nuevas características y hay que destacar que Windows 10 no solo se quedará sin soporte por un buen tiempo, sino que además recibirá nuevas características, aunque muy probablemente sean escasas y un tanto a cuenta gotas, es decir, es que no es muy diferente a lo que ha pasado en los últimos años con las actualizaciones que siempre nos nombra que van a tener mejoras y nunca han llegado. Junto al lanzamiento de Windows 11 también llega una nueva versión de Windows 10 que es Windows 10 21 H2 con sus cuantillas mejoras y novedades, aunque al igual que pasa con Windows 11, no todos las recibirán al mismo tiempo, sino de forma gradual y obviamente por lotes para los usuarios. Hay que destacar también que Windows 10 también recibirá algunas de las novedades claves de Windows 11, entre las novedades que recibirán Windows 10 se encuentran varias de las que llegarán ahí, podemos contar entre las más destacadas, el AutoHDR y el Direct Store que Microsoft incluyó en sus nuevas consolas de videojuegos, son dos características que mejoran significativamente el rendimiento de los juegos y ayuda a aprovechar el máximo de la velocidad de los discos SSD, y prácticamente Microsoft también ha dicho que la nueva tienda de aplicaciones llegará a Windows 10, y aunque probablemente no llegue también la compatibilidad con NACS de Android, ya la nueva Microsoft Store tiene mucha pero mucha mejor pinta, no sabemos cuánto ni cómo llegarán esas novedades, Microsoft no ha dado la fecha, pero ha dicho que algunas de ellas estarán limitadas ahí en Windows 10. Y bueno, también hay que destacar que no veremos las aplicaciones de Android todavía, una de las grandes novedades con las que se anunció Windows 11 fue la sorpresa de que podíamos instalar aplicaciones Android de forma nativa, a través de la tienda de AX de Amazon integrada directamente con Microsoft Store, sin embargo de esa novedad no hay nada, ni siquiera en las versiones preliminares se ha dejado ver, y Microsoft ya confirmó que no estará todavía, y esto priva el lanzamiento de Windows 11 de una de sus novedades más interesantes, y una que probablemente habría causado más interés en los usuarios por ser algo definitivamente novedoso, de momento, como he dicho, no llegará esta integración de aplicaciones Android ahí en Windows 11. Bueno, por otra parte, los cambios revolucionarios en diseños no son nada, no hay como tal, el diseño es sin duda uno de los grandes puntos de venta de este nuevo Windows, han vuelto los bordes redondeados, casi prácticamente a todos lados, se ha rediseñado el menú inicio, el explorador de archivos, la barra de tareas, centro de notificaciones, también los menús, los iconos, los historios virtuales, las apps por defecto, hasta se cambió el color de las carpetas por primera vez en muchísimos años, sin embargo, esta es solo la primera capa de pintura, y se notan mucho más las imperfecciones, esa atención, el detalle prometido no brilla tanto en el nuevo sistema operativo, el explorador de archivos de Windows 11 es un ejemplo de ello, que no cambió prácticamente nada, no hay pestañas ahí en el explorador, no hay demasiadas mejoras, así es que sin duda en esa parte si nos quedan debiendo, y bueno, a contemplar otro punto, es un sistema al que le falta tener demasiada madurez, el diseño es lo primero que viene a mente con esto, porque sin duda es lo primero que estamos visualizando, pero no es lo único, Windows 11 parece tener demasiada prisa por debutar sin estar todavía listo, no es la primera vez que esto sucede, a el mismo Windows 10 ha pasado por infinidad de cambios en sus 6 años de vida, y es quizás actualmente cuando se siente más estable, más maduro, debido a tantas actualizaciones, tantas mejoras que ha recibido, y Windows 11 apenas está, es un capullo, apenas está pensando, y aunque en ciertos aspectos es un Windows 10 mejorado, en otros sigue siendo un nuevo sistema al que no le han terminado de fijar todos los bloques, desde el mismo lanzamiento ya están incumpliendo características que habían prometido, no la mejor señal que pueden dar para un nuevo sistema, y bueno, también varias de las mejoras de Windows 11 se pueden tener en Windows 10 fácilmente, si bien hay cosas novedosas útiles de Windows 11 que Windows 10 simplemente no recibirá, en buena parte no son cosas que no se pueden tener en Windows 10, por ejemplo una de ellas es lo que es el Smart Layout, esta función es la que ahora ofrece opciones para ampliar ventanas en diferentes formas, con tan solo pasar el puntero del mouse por el botón de maximizar en una ventana, esto es algo que ya se tenía con Windows 10, con la integración ahí con Power Toys, que ya se puede encontrar en la Microsoft Store y en el repositorio de G-Hook, también por ejemplo centrar los botones de la barra de tareas en Windows 10, es muy fácil incluso sin instalar nada, y con la herramienta de terceros puedes cambiar el menú inicio, poner el tuyo, los bordes redondeados también se puede realizar con simples hacks, hasta tenemos versiones alternativas del explorador de archivos que hacen un mejor y excelente trabajo que el propio del sistema, por otra parte las apps por defecto nos dejan mucho que desear, ¿por qué? porque las apps que incluye Windows 10 por defecto no son precisamente las mejores, misma Microsoft sabe que dejan bastante que desear y se han planteado renovarlas por completo en Windows 11, sin embargo hasta ahora lo poco que hemos recibido es una pequeña capa de pintura, para que se vean un poco más consistentes con el resto del sistema, se ve esto en correo, calendario, en la calculadora, recortes, tienen sus bordes redondeados, los nuevos iconos, pero hasta ahí, fotos es quizás la que se cambia un poco, pero pues prácticamente por ejemplo también reloj, ahora con las sesiones de concentración, pero prácticamente no hay nada revolucionario, y bueno también hay que considerar que si actualizas de Windows 10 a Windows 11, vas a perder funciones que llevan años ahí en Windows 10, y es que Windows 11 llega con algunas carencias difíciles de explicar, por ejemplo la barra de tareas pierde bastantes de sus funciones más útiles, ¿esto por qué? no solo no es posible arrastrar un archivo a un icono de aplicación para abrirlo rápidamente, sino que tampoco podemos arrastrar iconos para anclar, ni mover la barra de tareas a la derecha, izquierda o arriba, el menú contextual que aparece en Windows 10 y versiones anteriores, al hacer clic derecho sobre la barra también se ha ido, y en su lugar tenemos una única opción para ir a la configuración, Microsoft está aprobado a traer de vuelta esas funciones hasta el 2022, y bueno pues eso ahí se tendría, ¿valdrá más la pena en octubre de 2022? pues mira justamente en esa siguiente versión a la que pinta mucho mejor, pero a diferencia de Windows 10 que se actualiza cada seis meses, Windows 11 contará con un modelo de actualización anual, por lo que la edición de nuevas características y el salto a la nueva versión, no la veremos sino hasta octubre del 2022, lo más probable es que por aquel entonces ya se corrijan la mayoría de problemas, ya el sistema gana un poquito más de madurez, llegan cosas prometidas como el soporte de las apps de Android, y obviamente el Windows 11, para aquel momento ya sea totalmente fundamental poder migrar ahí, pero pues prácticamente de momento deja demasiado que desear, y cuando eres entusiasta puedes llegar a ser divertido y hasta educativo, saltar de Windows 10 a Windows 11, pero si lo que quieres es usar tu computadora para hacer cosas, puedes trabajar y esta primera versión de Windows 11 no se siente por ahora como un producto final, pues mira hay que pensarlo demasiado, quienes ya hemos venido probando prácticamente todo, desde la primera filtración de Windows 11 hasta ya la build final Insider, pues obviamente si como tal hemos destacado algunas mejoras, pero también hay contrapartes con Windows 10, así es que se justifica un poco lo que es el salto, sin embargo la razón siempre va a ser tuya, obviamente como he dicho este video no es ninguna clase de hate, yo claro que obviamente migraré porque siempre voy a estar informando, necesito tener una computadora con Windows 10 y otra con Windows 11, pero siempre la decisión va a ser tuya, es muy propia, se respeta, yo seguiré informando, tú déjame saber qué opinas acerca de todo esto, vas a actualizar o no, sabes las contrapartes, sabes que tienes un nuevo sistema operativo con algunas novedades, ahí mejoras, tienes otro que va a seguir recibiendo actualizaciones, aún hasta un determinado año, y bueno, obviamente déjame saber qué es lo que tú estás opinando acerca de todo esto de Windows 11, nada, finalmente hasta aquí me despido, recuerda como siempre suscribirte a este canal, activa la campanita de las notificaciones, y obviamente sabes que siempre te voy a tener muy bien informado, y traerte excelentes tutoriales, más hartutos fuera, y chao. Chau.